Juanita un abrazo a la distancia te bendigo mujer de Dios qué bendición esas oportunidades que Dios nos da estas ventanas que Dios abre para que nosotros los hijos de Dios vengamos delante del altar adorar al Señor con nuestras ofrendas con nuestras peticiones sabiendo que él es un Dios qué responde hay muchas voces que están sonando hoy día y por eso he titulado la enseñanza de hoy qué estás oyendo estamos oyendo las voces de los medios de comunicación estamos oyendo las voces de los ministerios de salud estamos oyendo las voces de los expertos estamos oyendo las voces de los que se dicen expertos pero habría que ver si lo son es muy peligroso exponerse a todo lo que está sonando escuche esto es muy peligroso exponerse a todo lo que se está lanzando a los aires y dicho esto nos vamos a ubicar en primera de samuel 17 11 dice primera de samuel 17 11 en la historia de david y goliath muchos se ha predicado de esto pero yo quiero extraer de esta enseñanza que era lo que se estaba hablando en ese campo de batalla que se estaba hablando en ese monte donde estaban los filisteos y que se estaba escuchando en el monte donde estaba el pueblo de israel que estás escuchando desde tu monte que estás escuchando desde tu familia desde tu casa que es lo que estás escuchando dice primera de samuel 17 11 al oír lo que decía el filisteo saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo al que no dice que al ver no dice que al tocar no dice que al sentir dice al oír ellos estaban poniendo cuidado a lo que goliath estaba diciendo y tuvieron mucho miedo no dice que miedo dice mucho en demasía ellos estaban atemorizados de lo que estaban oyendo te está atemorizando lo que estás oyendo estás atemorizado atemorizada de ese diagnóstico que el médico dijo de lo que dijo el banquero de lo que dijo el juez de lo que dijo el psicólogo acerca de tus hijos no se atemorice lo voy a volver a decir no se atemorice usted tiene un dios fuerte un dios que quiere pelear por usted y con usted a favor suyo el pueblo de israel no estaba solo pero por estar oyendo lo que goliath decía se atemorizó en gran manera estaban consternados estaban asustados intimidados goliath tenía el don de poder intimidar a todo un ejército y satanás tiene el don de poder intimidar no se deje intimidar en el nombre de jesús usted tiene un dios poderoso usted no es cualquiera usted es un hijo de dios usted es una hija de dios sus hijos son herencia de jehová no se deje atemorizar no sólo tuvieron miedo sino mucho miedo la biblia dice que al oír eran las palabras de goliath lo que atemorizaba a saúl y a sus soldados era lo que ellos constantemente estaban oyendo en primera de samuel 17 16 dice el filisteo salía mañana y tarde él tenía un horario era cíclico era sistemático el ataque y así es como yo escucho que es el ataque a muchos hijos en el día de hoy sistemático cíclico un día están bien al tiempo están mal se vuelven a levantar se vuelven a caer pero en el nombre de cristo jesús levántese ahora traiga a sus hijos al altar traiga el nombre de sus hijos al altar no oiga lo que satanás está diciendo oiga lo que dios dijo ya desde lo alto oiga cristo en la cruz del calvario diciendo consumado es oígalo escúchelo en el espíritu el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días usted sabe lo que es estar escuchando lo mismo por 40 días los insultos que ellos estaban recibiendo 40 días escuchando que ellos no servían para nada que no tenían un guerrero de la altura de Goliat que se las viera con él tanto oímos una cosa mis hermanos que terminamos creyéndola por eso tenemos que tener cuidado que estamos oyendo el ejército israelí tenía el ánimo socavado tiene usted el ánimo socavado tiene usted el ánimo socavado por el suelo como decimos popularmente levántese en esta hora este es el tiempo de que usted escuche las voces del cielo que usted escuche la voz de dios diciendo que sus hijos son sanos que sus hijos son triunfadores que sus hijos son de éxito escuchando que sus hijos todos lo pueden en cristo que los fortalece ellos no son unos vagos ellos no son unos drogadictos ellos no son unos buenos para nada no en el nombre de jesús son hijos del dios altísimo se necesitaba alguien fresco que uno hubiera estado escuchando todos los insultos por 40 días Dios necesita alguien fresco levántese creale al señor en este tiempo este es el tiempo para creerle a nuestro dios y abrazar lo que él está diciendo como les repito se necesitaba alguien fresco y apareció david una mentalidad de reino traía david y usted debe tener una mentalidad de reino usted tiene que tener claro lo que es el altar usted tiene que tener claro lo que es la ofrenda de estar escuchando argumentos del mundo argumentos de los incrédulos aún de gente que dice que conoce a dios de escuchar esos argumentos y escuche los argumentos del cielo la ofrenda es un argumento que dios planteó para bendecirnos traiga los nombres de sus hijos al altar y no escuche lo que estás diciendo satanás escuche la palabra de dios escuche esa voz que está saliendo del cielo y penetrando en su espíritu y diciéndole levántese sabe una de las cosas que hizo david fue convencer al pueblo de israel quienes eran y yo estoy aquí para convencerte quién eres usted no es lo que las circunstancias dice usted no es lo que la situación señala usted es un hijo una hija de dios creyente que tiene el cielo a su favor por eso ahora mismo levántese apareció david él sabía quién era y quién era dios y lo que dios era capaz de hacer él conocía a su dios usted tiene que conocer a su dios con vemencia usted tiene que conocer a su dios con pasión apasionese yo quiero ministrar esa pasión que viene del cielo esa pasión que movió a cristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y muévase al altar ahora mismo crea esta palabra le está hablando a alguien que le ha creído a dios alguien que no se ha detenido a escuchar los diagnósticos de la ciencia a alguien que no se ha detenido a escuchar los diagnósticos los argumentos de la medicina la respeto yo sé que dios la usa pero respeto más a mi dios y sus promesas corra ahora mismo al altar que su hijo está esperando por ese david que se levante todo lo que hacía goliad era hablar y el ejército todo lo que hacía era escuchar pero por escuchar estaba derrotado saben una de las cosas que he aprendido en este proceso es que yo no he abrazado lo que el enemigo ha dicho no lo abrace usted yo he abrazado las promesas de dios que yo soy sana por la llaga del cordero y que mis tiempos están en las manos del señor que mis días se van a acabar cuando dios diga no cuando el diablo diga y la vida de sus hijos no se va a acabar cuando el diablo dice en el nombre de jesús la vida de sus hijos están en las manos del señor levántese ahora creale a dios no escuche lo que está diciéndose en el campamento escuche lo que se está diciendo en el cielo dios es poderoso poderoso en batalla no hay quien lo venza él es el invencible el invencible dios el poderoso dios el todopoderoso levántese en el nombre de cristo jesús vamos a estar adorando al señor mientras que usted corre al teléfono y trae los nombres de sus hijos aquí en el altar yo los quiero aquí en el altar es hora de que usted se levante a creerle a dios en el nombre de cristo jesús adoremos al señor yo 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 yo